Me llamo Rey Arocha, estoy viniendo a esta oficina por más de 15 años, de profesión soy policía y no tengo ningún miedo de caer atrás de la gente con rebobes, con cuchillas, carros robados, todo eso, nada de eso me mete miedo. Lo que me asusta a mí es el dentista y viniendo aquí esta gente me aguanta la mano, me ayuda con las cosas, me quitan el miedo de todo, te explican todo lo que está pasando, las muchachas y los médicos que trabajan aquí son lo mejor que hay, yo nunca voy a ir a ningún otro lugar, solamente aquí.